¡Entra! Dicen que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. Nació en el año 1500, de una familia muy rica. Al morir sus padres, repartió todos sus bienes entre los pobres y después de tres años de oración y meditación, se decidió por el sacerdocio. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Alcalá y allá hizo amistad con el padre Guerrero, que fue después arzobispo de Granada y un amigo de toda la vida. Sus últimos 17 años fueron de enorme sufrimiento por su salud, que era muy deficiente. En él se cumplía aquello que dijo Jesús, Mi padre, al árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto. Una de sus cualidades más admirables era su gran humildad. A pesar de sus brillantes éxitos apostólicos, siempre se creía un pobre y miserable pecador. Cuando estaba agonizante, vio que un sacerdote lo trataba con muy grande veneración y le dijo, Padre, tráteme como a un miserable pecador, porque eso es lo que he sido y más nada. Cuando en su última enfermedad los dolores le arreciaban, apretaba el crucifijo entre sus manos y exclamaba, Dios mío, si te parece bien que suceda. Está bien, está muy bien. El 10 de mayo del año 1569, diciendo Jesús y María, murió santamente. Fue beatificado en 1894 y el papa Pablo VI lo declaró santo en 1970. Atenta. ¡Gracias!